Música Cuídate médico mi mamá, eso no se me olvidará cuando empezaba Me dieron la oportunidad, dijeron ponte a trabajar Inflen lobitos pa' tirar y a echarle ganas Y aunque sigo aquí, no me parece una gracia Empezó a marcar todo bien, me iba convirtiendo en el rey día con día Mucha pa' me empecé a cobrar, fue cuando todo salió mal De broncas me empecé a rodear y malas compañías Y ese fue mi error, me hice blanco de la envidia Hasta una tarde que salí, a tomar aire y recibí cientos de insultos En una esquina me paré, la cinco nueve detoné Fue cuando todo se curdió, después vino el patinón Cuando gritó la nube de humo, quiso correr y se detuvo Se fue de viaje al otro mundo Y arriba la colonia Libertad, Ciudad Obregón, Sonora, México Y la costa en Venezuela O no mi chico problema Ahí le va mi gol Calomboch y Sinaloa también Mi copa Beto Sierra Puro disco sinaloense El chisme nos hizo esperar Para unos bien, para otros mal Cerró un querido La ley me empezó a buscar Un tío me mandó a llamar Me abrió las puertas de su hogar Y me brindó asilo Y ahí permanecí Por mucho tiempo escondido El tiradero lo dejé De pistolero me ocupé Le brinqué al toro El mortifico me colgué De ese no me separaré Ahora soy pieza del cartel No quería ni modo Llamó mi atención Las armas, parque y las fotos El chico problema ahora soy La clica si me va a un suizón Y ya es ganancia Un saludazo pa' la voz Desde acá donde orando yo A como extraño mi familia Las bebidas, mis guaridas Mis amigos, las muchachas Sin temor a represalias Volveré por los que faltan Música 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 ¡Gracias!